¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Se presentan de ustedes el Pioner con la mejor programación variada que pueda existir en el planeta Tierra. Mi dirección, Rojatí, Pazurdo, el colmenar local 13C, teléfono 669-2879-Cartagena. ¡Disfruta mi exclusivo! ¡2879-Cartagena! ¡Disfruta mi exclusivo! ¡Disfruta mi exclusivo! ¡Disfruta! ¡Disfruta mi exclusivo! ¡Disfruta mi exclusivo! Atención Cartagena Llegó el pioner El más joven de todos Con sus exclusivos Buenísimo Llegó el pioner El más joven de todos Con sus exclusivos Buenísimo Comienza por Uber 2 La toca de la estrada La toca de la estrada Atención Cartagena Llegó el pioner El más joven de todos Con sus exclusivos Buenísimo Jóven de todos Con sus exclusivos Buenísimo Oh, yeah That's a pretty Superstars, oh yeah Oh, 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 yeah ¡Gabibalo! 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 ¡Candelaria! Llegó el pioner de Yamiro Marín con toda la música que a ti te gusta Barrio La Candelaria La Tocaera Estata La Tocaera Estata Comienza por Uber 2 Comienza por Uber 2 Solo Puros Exclusivos ¡Buenísimo! ¡Gabibalo! 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 ¡Pediría! ¡Gabibalo! ¡Golín! ¡Gabibalo! ¡Gracias!